Hermano. Iba a ver lección hoy día, pero no tuve tiempo para hacer la lección. Así es que se sanó hoy día. Uy, gracias, profe, gracias. Inglés tampoco, hermano. Gracias. No, pues, profe. Inglés tampoco. Gracias, profe. No, profe, ¿por qué hizo eso? Porque no alcancé a hacer la lección. Grande el profe, grande. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a continuar con lo que corresponde al triángulo rectángulo. Y recordemos que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de ¿cuánto? 90 grados, hermano, porque es un ángulo rectángulo. Correcto, excelente. Tiene un ángulo de 90 grados. Los otros pueden variar, sí, pero él debe tener un ángulo, un triángulo estaba por decir, un ángulo de 90 grados. Estoy medio dormido, parece. Ok, entonces, eso es. Así es, vamos a intentar resolver el ejercicio B. Intentemos resolver el ejercicio B y luego pasamos a la página 117. 117. Sobre todo el ejercicio 1, el 2, luego pasamos a ese ejercicio. El ejercicio 3 de la página 117, ese sí lo voy a explicar, este, porque es un tema que lo vimos, pero hace, hace, hace un tiempito atrás y de pronto ya no se acuerdan. Así es, así es que trabajemos. Mientras me voy primero con Ismael, los demás estamos trabajando. Y regreso con ustedes. Hermano. Sí, dígame. ¿Puede volver a nombrar los, este, los que hay que trabajar? ¿No envíen la cartilla? ¿A noveno hace? Sí, sí le envió. A ver, también. A ver, también. Ah, tú dices, no, este, ah, si me tienen que enviar a mí, no, este, no. No porque ya regreso con ustedes, sino que mientras estoy explicándole a Ismael, ustedes también tienen que estar haciendo algo. No van a estar ahí con los brazos cruzados. Tienen que ir trabajando algo. Hermano, en la página 517, el ejercicio B y la 517. Sí, el 1 y el 2. Avancen. Ya. Avancen hasta mientras. La prueba de tu mano. Es que mientras yo estoy explicándole a Ismael, ustedes también tienen que estar trabajando en algo. Y luego revisamos. Y ahí sí, yo pienso que en el ejercicio 3 explico y ahí sí voy a pedir que me envíen alguno de los ejercicios. Eso sí. Porque ese es un tema que sí me interesaría bastante que lo repase. Dime. 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 Gracias. Excelente, listo Ismael, estamos aquí. Perfecto, sí, sí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Pero obviamente tenemos primero una resta. A dos, ¿le podemos quitar siete? Sí. No, porque recordemos que dos es menor que siete, no podemos. Entonces, cuando no podemos, ¿qué tenemos que hacer? Presto uno. Exacto, muy bien, muy bien. Pedimos prestado uno. Entonces, pedimos prestado. Y el dos se convierte en doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce. Perfecto. ¿Cuánto le vamos a quitar? Siete. Correcto. Vamos quitándole siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos nos sobran? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, excelente. Como pedimos prestado uno, tenemos que devolver lo que prestamos. Entonces, el tres en cuánto se convierte? El tres se convierte en... Parece que te estás teniendo problemas con el micrófono. El tres se convierte en cuatro. Y a seis, ¿le podemos quitar cuatro? Sí. Correcto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quitémosle cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos nos sobran? Dos. Perfecto, excelente. Entonces, ¿a nueve le podemos quitar seis? No. ¿Seguro? El nueve, ¿será mayor que el seis o no? No, no, no. Sí, sí, sí. No se puede. ¿Se puede o no se puede? No se puede. No, sí se puede. El nueve es mayor que el seis. Siempre que un número es mayor, sí podemos. Entonces, sí podemos quitarlo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Quitémosle seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos nos sobran? Uno, dos, tres. Excelente, perfecto. Aquí ya tenemos vuelta una suma. Vamos ahora a la suma. El de aquí ya está resuelto. Vamos a la suma. Dice cinco y nueve. ¿Cuántos serán? Con uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. No, catorce nomás. Catorce, estuvimos cuatro y llevamos? Uno. Perfecto, excelente. Y ahora tengo uno, ocho y siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y abajo tengo siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Correcto. Entonces, contemos. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Torte. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Excelente. Perfecto. Escribimos de seis. ¿Llevamos? Uno. Perfecto. Ahora tenemos uno que llevamos y seis. Seis. Y cinco. Entonces, ¿cuántos tendremos en total? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. A ver, déjame un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si está correcto. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y? Doce. Perfecto. Escribimos el todo y llevamos. Uno. Perfecto. Uno. Y uno que llevamos. ¿Cuánto es? Uno y dos. Perfecto. Dos. Excelente. Ya tenemos nuestra suma. Ahora vamos por la multiplicación. Dos por dos. Cuatro. Perfecto. Dos por seis. Hermano. Dime. En mi castillo tengo el dos por nueve. Dos por nueve. Déjame ver si de pronto copié. Mano. Ah, sí. Es trescientos. No, ciento sesenta y. Ah, ciento sesenta y nueve. Tienes toda la razón. He copiado mano. Dos por nueve. Dieciocho, entonces. Escribimos el ocho y llevamos. Uno. Una. Dos por seis. Dos por seis. Siete. No. Dos por seis. Doce. Doce. Y una que llevamos. Trece. Trece. Escribimos el tres y llevamos una. Dos por uno. Dos por uno. Dos. Dos. Y uno que llevamos. Dos. Tres. Tres. Correcto. Vamos a la del tres. Tres por uno. Tres. Tres por tres. Nueve. Tres por tres. Nueve. Nueve. Tres por nueve. Veinti. Veintisiete. Veintisiete. Correcto. Listo, Ismael. Listo. Excelente. Vamos a ver cómo les va los chicos. Ya encontramos. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? A ver. Dice. ¿Cuál es el área del cuadrado en la circunferencia? ¿Ya encontraron cuál es el área? No. Mana, te multiplica dieciséis por, por, por pi y por radio al cuadrado. Dieciséis por pi por radio al cuadrado. Interesante. ¿Por qué multiplicaste eso? Para saber el área del círculo. Para saber, pero no están dando el área del círculo. No. 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 No están dando. Solo quiere saber el área del cuadrado. No están dando la longitud. No están dando la longitud y la longitud. ¿El área o el perito? El área, el área. Tenía buena idea, pero sin embargo no nos pide, no nos dan el área, sino nos dan el perímetro. Más o menos así. Obviamente que en el libro está un círculo más bonito que el mío. Más o menos así está nuestro círculo. Ahora dice que encontremos la longitud de, ah, el área del cuadrado nos pide. Perfecto. Pero ¿qué nos están dando? Nos están dando el perímetro del círculo. Ahora, ¿cuál es la fórmula del perímetro del círculo? Perímetro es igual a cuánto? ¿A dos? ¿A dos? ¿Dos qué? Dos pi por... ¿Por qué? 16. Por el radio. Dos pi por radio. Entonces, ¿cuánto es el perímetro? El perímetro es 16 pi centímetros, dice. Entonces, 16 pi centímetros es igual a esto de aquí. Dos pi por radio. ¿Qué necesitamos nosotros encontrar? ¿Necesitamos encontrar esto de aquí? Sí, este. Este es el radio. El radio. ¿Para qué yo necesito encontrar esto de ahí? Para encontrar esto de aquí. ¿Y qué es esto de aquí? Uno de los lados. ¿Por qué yo necesito encontrar esto? Bueno, es el radio. Si yo encuentro pi. Que digo, si yo encuentro el radio. Nos damos cuenta que acá está el radio. Acá está el radio. Aquí está el radio. Esto de aquí mide lo mismo. Cuatro, hermano. Y esto de aquí, ¿cómo quedaría? ¿Qué sería esto? Si pintamos esta figura de aquí. ¿Y cómo encontraríamos esta parte de aquí? No, no. No. Habría que restar, hermano. Ya vamos a ver. Vamos a descubrir. Entonces, primero encontremos el radio. Así es que yo tengo que despejar el radio. Es decir, dejar solito el radio. ¿Cómo despejamos? ¿Cuál despejamos primero? El que abarca todo. Lo que estamos adentro. Aquí no hay paréntesis. No hay nada que abarque. De aquí nomás. ¿Cuál despejamos primero? El pi. Sería el dos. ¿Me dice el dos o pi? ¿Qué está haciendo el dos? El dos está multiplicando. Multiplicando. Va a ser dividido. Va a ser dividido. Va al otro lado a dividido. Entonces, ponemos 16 centímetros. Dividido. Todo esto dividido para lo que vamos a pasar, que es el dos. Lo estoy pasando al otro lado. Y entonces, solamente me quedó pi por radio acá. ¿Podemos simplificar aquí? Sí. La mitad de 2 pone la mitad de 16 y 8. La mitad de 16 y 8. 8 pi centímetros es igual a pi radios. Ahora, ¿qué está haciendo el pi con R? Está multiplicando. Duplicando. ¿Al otro lado a qué? A dividir. ¿Cómo quedaría entonces? Está multiplicando. Abarca. ¿Cómo quedaría? 8 pi centímetros sobre pi. ¿Sobre pi? ¿Qué más? Es igual a radio. A radio. El pi pasamos al otro lado. ¿Podemos simplificar pi con pi? Sí. ¿Cuánto vale el radio? 8 centímetros. 8 centímetros. Ahora, yo voy a tomar el triángulo. Vemos que este triángulo es igual que este triángulo, igual que este triángulo, igual que este triángulo. ¿No es cierto? Yo voy a tomar uno de esos triángulos y lo voy a poner acá. Voy a tomar el de acá que está más bonito. He tomado este triángulo. Todos los triángulos miden lo mismo. Todos los triángulos. Porque todos los triángulos tienen, este, miden. Son triángulos equiláteros, hermano. Correcto. Entonces, aquí tenemos el radio. ¿Cuánto mide? 8 centímetros, 8 centímetros. Pero nosotros no sabemos cuánto mide esto. ¿Cómo encontramos eso? Con la hipotenusa. Esto es la hipotenusa, correcto. Eso es la hipotenusa. Excelente. ¿Cómo encontramos eso? Raíz de A más B. Raíz de A más B. Raíz cuadrada de. Excelente. Raíz cuadrada de A más B. Eso se llama Pitágoras. Entonces, vamos a utilizar a Pitágoras. La raíz de A al cuadrado. Elevar al cuadrado más B al cuadrado. Y ahí ya tenemos cuánto mide esto de aquí. Esto de aquí. O lo mismo que es lo de acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ocho al cuadrado más ocho al cuadrado. Ocho al cuadrado. 64 más 64. 64 más 64. 4 más 64. 4. La raíz de. ¿Cuánto sería? 128. ¿Cuánto nos da? 16. 128, hermano. La raíz. A la raíz cuadrada de 128. 11.31. 11.31. 128. 11.31. Y ahora ya tenemos cuánto mide el lado. ¿Pero qué nos pide el ejercicio? El área del cuadrado que está en el área. El área. Tiene una circunferencia. ¿Cuál es el área? ¿Cómo encontramos el área del cuadrado? Hermano. Lado por lado. El elevado. Lado por lado. Lado por lado. Lado por lado. Lado por lado. Correcto. Entonces, si la hipotenusa es lo mismo que el lado, ¿qué tengo que hacer yo? Una de dos. Subarlo. Yo pude haber dicho esto, sin sacarle la hipotenusa aquí. Yo pude haber dicho, ah, esto de aquí vale 128. Esto vale 128. Sumarle no, porque si sumamos estamos sacando el perímetro. Tenemos que multiplicar el área del cuadrado es igual a raíz de 128 por raíz de 128. Podemos aplicar alguna forma, algo aquí, así nomás. ¿Qué podemos utilizar? Se coloca en una sola raíz. El de una sola raíz. La sola raíz. Sí, profe. Recordemos que el área es lado por lado o lado al cuadrado. Cuadrado. ¿Cualquiera de las dos está bien? ¿Cuáles ven más fácil? Lado mismo. La del cuadrado. A mí me gusta la del cuadrado porque puedo decir este con este. Se va. ¿Qué me queda? 128. 128. 128. Ahora, si es que ustedes le hacen así, también está bien, no hay problema. 128 por 128 es lo mismo que decir 128 al cuadrado, porque tienen la misma base, el exponente 1. Sumamos sus exponentes. Esto con esto se va. ¿Qué nos queda? ¿Qué se puede dividir? 128. ¿Cuál vas a dividir? A dividir, claro. A dividir. Para 2 a 1, que es lo mismo. Excelente. Sí, de otra manera. Pero fíjense, el resultado es el mismo. ¿Cuál? La opción que ustedes hayan pedido, utilizado en las propiedades de la raíz, es lo mismo, nos da el resultado. ¿Será repuesto el propio? Hermano, pero, pero si. Dime, dime. Pero si queda. Pero si te saca, hermano, el primero de la raíz cuadrada de 128 al cuadrado sale con decimal. Pero si lo redondeamos al nivel 128. Si es que, si es que. Si es que hubiéramos sacado la raíz, obviamente, obviamente, como no estamos tomando todos los decimales, de pronto nos hubiera quedado 127 con algo. ¿Por qué? Porque no estamos tomando todos los decimales. Pero nos da una aproximación. ¿Cuántos decíamos que nos quedaba sacándole este 11,31, me dijeron, no? 127. Esto multipliquen dos veces. ¿Cuánto les queda? 127,95. ¿Cuánto? 127,91. 127. Si se dan cuenta, nos da casi cerca, 127,91. ¿Por qué no nos da exacto? Porque acá redondeamos y no tomamos todos los decimales. Pero es una aproximación, si se dan cuenta. Está variando con centésimas, nada más. Excelente, chicos. Entonces, ya tenemos ahí el ejercicio que, aunque se ve un poquito extenso, hemos aplicado las mismas propiedades que hemos venido viendo. Hemos visto despejar, que a eso se le llama, este, se me fue el nombre, ecuaciones. Entonces, hemos hecho ecuaciones. ¿Qué más? Acá usamos Pitágoras. Y finalmente, acá utilizamos las propiedades de la raíz. Propiedades de la raíz. Miren, son temas que ya hemos ido viendo. De pronto, este sí quiero reforzar bastante porque ecuaciones las van a ver de aquí en adelante hasta cuando salgan del colegio y la universidad ecuaciones. Las propiedades de la potencia y la raíz también se ven bastante. De pronto, Pitágoras no se usa mucho, pero las que sí se ven bastante es de esto. Propiedades de la raíz y potencia. Bastante, bastante. Por eso es que he estado haciendo refuerzo una y otra vez sobre esos temas. Listo. Entonces, me voy a saltar al ejercicio 3 de la página 117 porque eso quiero explicarle. Bueno, ya lo habíamos visto antes, pero no sé si se recuerden lo que es racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Quitarle la raíz del denominador. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil. Yo tomo todo el denominador y lo multiplico tanto arriba como abajo. Multiplique, miren, tomé el denominador y multiplique arriba y abajo. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud? No. No, hermano. No, hermano. Ahora lo tengo claro. Kevin, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud? Sheila, dudas, hasta ahí, Josué. Bueno, Josué siempre me pregunta cuando... Profe, no entendí muy bien cómo sacó ese raíz de 5 y raíz de 5. Eso está en el ejercicio, está en el ejercicio 117. Yo solamente lo copié, el ejercicio, y ahora sí, tomé el denominador y lo puse arriba y abajo. Pero voy a multiplicar. El ejercicio solamente lo copié. Lo divido y pongo el 3 y el 5. Y ahora, ahora entonces multipliquemos. ¿Cómo se multiplican fracciones? Numerador con numerador y denominador con denominador. Correcto. Entonces queda 3 raíz de 5. Ah, estos tienen la misma base. ¿Qué podemos hacer? Puede. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? A las raíces. Se puede hacer una sola raíz. Raíz de 5 elevado. 5 más 5. Se puede poner raíz cuadrada de 5 elevado a 2. Excelente. Todos tienen razón. Por ahí hay alguien que dijo, le podemos poner dentro de una sola raíz. Está bien. Le podemos poner 5 elevado al cuadrado. Está bien. ¿Por qué? Porque tienen la misma base, sumamos sus exponentes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos poner de nuevo 5 por 5. También está bien, pero bueno, aquí ya estamos haciendo un paso extra nada más. ¿Por qué? Porque están multiplicándose. Pero proben y simplifican también las raíces. Entonces, ¿cuál de las tres quieren tomar? Si toman la de aquí, si toman la de aquí, luego pueden hacer esto, 5 al cuadrado. O también pueden hacer esto, 25. Si hacen esto, dicen esto con esto, se va. Si hacen esto, dicen raíz de 25, queda 5. ¿Eso no es lo mismo? Sí. 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 Si toman esta, directamente ya está más fácil. Solamente digo esto con esto, se va. ¿Y qué me queda? También me quedo. Y si toman esta opción, tienen que volver a hacer esta o esta. Entonces, ¿cuándo nos va a dar el segundo, hermano? La segunda. ¿Cuándo nos vamos a tirar? La segunda. La segunda, hermano. La segunda. La segunda. Entonces, ponemos 5. Como tienen la misma base, sumamos sus... Exponentes. Uno más uno. Dos. Dos. Perfecto. Y ahora sí, ponemos 3 raíz de 5. Esto con esto. Se va y queda 5. Se va y queda 5. O como dijo Luis también. Ah, dividimos. 2 dividido para 2. 1. Quedó 5 elevado a 1. No escribimos el 1. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. Entonces, ¿ya está más claro ese ejercicio? Sí, hermano. Vamos a hacer otro más para que quede todo clarito. Ya lo habíamos visto antes, sí, pero de pronto no se acuerdan. Es bueno hacer un recordatorio. A ver. Ya tenemos ese ejercicio. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Raíz de 10 sobre raíz de 10. Raíz de 10 sobre raíz de 10. Raíz de 10 sobre raíz de 10. Raíz de 10. Raíz de 10. 2 raíz de 10 sobre raíz de 10 elevado al cuadrado. Excelente. Luego, ¿qué hacemos? Entre paréntesis, raíz de 10. Entre paréntesis, raíz de 10 sobre 2 elevado al cuadrado. Excelente. Perfecto. Y finalmente, ¿cuál hacemos? 2 raíz de 10 sobre... Significa... 2 raíz de 10 sobre 10. Sobre... Sobre 10. Sobre 10. ¿Puedo hacer algo más? Sí, sí, significa el 2 con el 10. ¿Qué nos queda? Raíz de 10 sobre 5. Está todo bien. Excelente. Muy bien, chicos. Perfecto. Están muy bien. Excelente. Ya podemos trabajar esos otros dos ejercicios. Trabajemos.